Desde la bella perla de los Andes, TARMA Vamos David Malma, por la bella, bella TARMA Señoras y señores, este es el himno de todos los termenios Y en especial de los que pasaron y pasará por el centenario San Ramón de TARMA Te lo dice la Internacional Real Benjala Adiós, adiós, vida de estudiante Vida San Ramonina Adiós, adiós, vida de estudiante Vida San Ramonina Muchos alumnos pasaron por tus aulas queridas Ahora que ya salieron muchos profesionales Muchos alumnos pasaron por tus aulas queridas Ahora que ya salieron Muchos profesionales Vamos, vamos Profesor Tito Seminario Huérez y Maimanta Profesor Héctor Barzola Y Emma Sandoval Vamos David Malma, por la bella, bella TARMA Adiós, adiós, querido colegio de muchos recuerdos Adiós, 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 querido colegio de muchos recuerdos Hoy que estamos muy lejos, siempre recordaremos Oh, glorioso colegio de muchos recuerdos Oh, glorioso colegio de San Ramon San Ramon de TARMA Goza, goza Santiago Villagaray Y Carmen Torras El estreído Anthony Villagaray Porras Y todos, todos los profesores del Centenario San Ramon de TARMA Adiós, adiós, querido colegio de muchos recuerdos Adiós, 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 querido colegio de muchos recuerdos Hoy que estamos muy lejos, siempre recordaremos Oh, glorioso colegio de San Ramon de TARMA Hoy que estamos muy lejos, siempre recordaremos Oh, glorioso colegio de San Ramon de TARMA Así, así, así Con otros grandes amigos De carrocerías Kaiser De la familia Caparachín Por la Villa TARMA Hoy que cantamos con mucho amor Recordaremos con gratitud Muchos somos profesionales San Ramoninos de corazón Hoy que cantamos con mucho amor Recordaremos con gratitud Muchos somos profesionales San Ramoninos de corazón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hoy que cantamos con mucho amor Hoy que cantamos con mucho amor Hoy que cantamos con mucho amor Recordaremos con gratitud Muchos somos profesionales San Ramoninos de corazón En el cielo En el cielo En el cielo San RamonEN Medico Y su compañero El foro del ha pricing weisear suыx En el el futuro Y su